El resto de la moción. Comienza la votación. ¿Resultado? 44 votos emitidos, 20 a favor, 24 en contra y ninguna extensión. Igualmente quedan rechazados. Pasamos al siguiente asunto del orden del día, número 22, moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, subsiguiente a su interpelación urgente al Consejo de Gobierno sobre política general en materia de empleo y, más en concreto, sobre las ayudas al desarrollo de planes locales de empleo. Para la defensa de la moción tiene la palabra el Grupo de Izquierda Unida. Gracias, presidente. Señorías, traemos hoy a consideración de la Cámara la moción subsiguiente que se corresponde con nuestra interpelación al Gobierno sobre la situación por la que atraviesan los planes de empleo nuestra comunidad autónoma. Y queremos empezar la moción y también mi intervención hoy haciendo una valoración positiva de estas políticas activas de empleo, sin entrar a juzgar el Estado actual, sin entrar a juzgar la ejecución de las mismas. Una valoración positiva de estas políticas a lo largo de este último cuarto de siglo como unas herramientas muy importantes de inclusión social y de inclusión laboral. Programas y medidas como las que hoy abordamos facilitaron la incorporación al mundo laboral de colectivos desfavorecidos, de jóvenes menores de 25 años que dieron en estos planes una oportunidad para poder empezar sus trabajos o para poder reengancharse al trabajo. Y la actual situación en la que estamos viviendo, con una crisis ya que va para una década, en la que el sistema capitalista precariza, en la que el sistema capitalista carga las tintas contra los más desfavorecidos, contra las clases trabajadoras, contra, en definitiva, aquellos que más necesitan de la ayuda del Estado, pues obliga a nuestro juicio, obliga y exige por parte de la Administración de implementar más programas como este y de mejorarlos, tanto técnica como económicamente. Y la situación que tenemos hoy en Asturias referente a estos planes de empleo, si echamos una vista atrás a los últimos cuatro o cinco años, vemos que estamos en un constante declive. Desde más de dos mil plazas que llegaron a ofertarse y a cubrirse en el año 2012, en dos convocatorias, una ordinaria y otra extraordinaria, hasta la situación actual en la que venimos de un año el ejercicio que ahora termina, en el que poco más de 500 plazas han logrado cubrirse y en la que, debido a la inseguridad jurídica, que no se puede negar que la hay y que existe y que muchos ayuntamientos tienen miedo de acudir a la convocatoria, pues que está haciendo que año tras año el programa pierda cada vez más efectividad. Insistimos mucho en la situación jurídica porque creemos que desde el Gobierno regional y también desde el grupo parlamentario que lo sustenta se intenta en cierta medida tapar estos problemas, pero la realidad está ahí. Hay ya más de diez millones de euros en indemnizaciones que diferentes ayuntamientos asturianos han tenido que verse obligados a hacer frente y todo esto ha hecho que en el ejercicio que ahora va a empezar, cinco ayuntamientos asturianos y tres de ellos, de los seis mayores de nuestra comunidad, como es el caso de Siero, de Langloy de Mieres, junto también San Martín o Valdés, se han obligado, se han visto obligados a no concurrir en esta convocatoria y a expensas también de lo que pueda pasar en Gijón, que podría suponer lo de Gijón, pues algo así como el zarpazo definitivo a los planes de empleo. Y hace dos semanas, durante esta interpelación, el señor consejero, en su réplica, nos pedía a nosotros, a un partido de la oposición, que hiciésemos propuestas concretas, que no nos limitásemos a decir que todo iba mal y que los planes de empleo estaban agonizando, sino que hiciésemos propuestas concretas. Pues bien, hoy, con esta moción, queremos también traerle propuestas concretas, que ya lo hicimos también hace un año, cuando debatíamos esta situación de los planes de empleo en la primavera del 2016. Y una vez más, pues nos vemos obligados a ser propositivos, porque el Gobierno y su nación abocan a los planes de empleo en una situación prácticamente de no retorno, como no se haga algo ya sobre los mismos. Y creemos que se puede empezar por preparar un informe jurídico que sirva como una compilación de todas aquellas sentencias que hay, alguna, y es cierto, favorable a planes de empleo, pero muchas las más que son totalmente contrarias a los intereses de los ayuntamientos y que acarrean después esas sentencias tan importantes. Esa compilación podría dar un poco de luz sobre los límites legales con los que podríamos trabajar y que habría que preparar ya otras futuras convocatorias con ellos. Es muy importante lograr un plan que garantice la sustantividad y la autonomía de la obra y servicio. Y que después haya unos mecanismos de control en el que estén los ayuntamientos, en el que estén los sindicatos y en el que estén el PEPA, que garantice que ese plan que el Principado debería de aprobar se ejecuta tal y como el plan garantiza. El martes pasado escuchábamos a la directora general de Servicio Público, en una comparecencia en comisión, decirnos que los planes de empleo eran seguros y eran ejecutables. Pues si de verdad son seguros y de verdad son ejecutables y de verdad hay un control por parte del Principado de que los ayuntamientos hacen las cosas como las tienen que hacer. Desde mi grupo parlamentario no entendemos por qué después el Principado no se quiere hacer responsable subsidiario de las indemnizaciones que por la ejecución de estos planes pudieran llegar a los diferentes ayuntamientos. Y lo cierto es que una herramienta necesaria, como decía al principio de mi intervención, de inclusión social y laboral, y más en estos tiempos en los que la crisis sigue golpeando con fuerza, presenta un modelo que desgraciadamente lo vemos y no podemos negarlo que al juicio nuestro está agotado. Por eso también entendemos y se lo decía al consejero en la interpelación que una jornada técnica podría también verter luces sobre estos límites legales. Una jornada técnica en la que participasen agentes sociales, en que participasen ayuntamientos, en la que participasen expertos. No hay nada que perder en ello, no hay nada que perder porque en torno a una jornada y a través del diálogo se pudiesen llegar a puntos de acuerdo y a puntos de entendimiento sobre cómo poder también minimizar esos riesgos jurídicos. Y, por último, en el tiempo que me queda, nosotros, y así lo dice el punto quinto de la moción que traemos a consideración, creemos que habría que valorar la posibilidad de abrir estos planes de empleo a nuevos empleadores. Y, para nosotros, nuevos empleadores pueden ser empresas públicas, dependientes de la Administración local o de la Administración autonómica, o empresas del tercer sector sin ánimo de lucro. Habría que abrir esa posibilidad, habría que estudiar esa posibilidad. El otro día también, en la comparecencia de la directora del SEPEPA, no cerraba las puertas a ello, sino todo lo contrario. Yo creo que abría las puertas a esa posibilidad. Para nosotros es algo muy importante, porque por ahí también podríamos introducir, en este modelo que ahora mismo está agotado, una nueva fuente de seguridad y de que pudiese continuar estas políticas tan necesarias. Porque, al final, y esto es lo triste, señorías, hay miles de asturianos y asturianas que necesitan estas políticas, que necesitan estos programas y que necesitan planes como este para poder acceder a su trabajo, para poder llevar un salario a casa, un salario que para nosotros es insuficiente, que es un salario muy corto, que también habría que implementar y que ir a mayores, pero que, al fin y al cabo, permite a los beneficiarios cotizar y que permite también aumentar su renta social. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Zapico. Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Bien, este es un tema políticamente de gran calado. Supongo que, cuando habla del sistema capitalista, usted, señor Zapico, es porque hay otro alternativo. Bien, quiero decirle, mire, no, no, sí, sí, el de economía central planificada, de grandes éxitos a lo largo de la historia de la humanidad. Mire, el mismo sistema capitalista en otros lares genera bastante riqueza y unas situaciones generales para los trabajadores bastante envidiables. Por tanto, no mezclemos, aunque si usted quiere entrar en ese campo de juego por nosotros, iba a decirle los liberales sin problema. Mire, vamos a ver. ¿Cuál es el problema de los programas locales de empleo? Que le voy a decir una cosa. Una cosa es que un programa sea local y otra cosa es que el empleador sea una administración pública, que no son dos cosas que sean sinónimos, ¿eh? Bien, porque a veces aquí se dan como sinónimos y no lo son. Quiero decirle una cosa, que sean las administraciones públicas las que contraten es un modelo que se ha ido abandonando progresivamente en toda Europa, incluidos los países que nos circundan. No están funcionando. Y este es uno de los puntos, la evaluación de las políticas, que voy a insistir claramente, porque miren, ustedes son...